Si no me quieres, ni modo, de amor no voy a morirme Se sufre cuando se quiere, pero se aprende a olvidar también Recuerda lo que te digo, que la suerte que ahora tienes Te envuelva entre sus vaiveres y ya veremos quién busca a quién Tarde o temprano, he de mirarte como hoy me miras Ya te veré, si piensas que por cariño He de llegar a rogarte, mi amor ya te equivocaste Eso no lo hago, ni por favor